Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Quiero tocar este tema bastante importante de Scott Reader y él escribe el tema de las mentes de los hombres desesperados. Y es que estamos viendo ya, quiero doblarles rápidamente al español esta situación donde vemos un Emmanuel Macron completamente desesperado. Este personaje cuando ya ha estado saliendo estas situaciones de pues que prácticamente están con todo ya en el tema de Ucrania. Ya está diciendo que no hay que ser cobardes, que tienen que darlo prácticamente todo. Ojo con esto. Tenemos que estar alertas de que esta intervención ya nos está afectando. Y yo veo las cosas tal como lo son de una manera lúcida y en dos años ahora. Ya estamos viendo en las conferencias de prensa de que la intervención ya está de regreso una vez más en nuestro territorio. Ya van siendo dos años desde que revelamos la extensión de los materiales, el tema de la financiación alrededor que proveímos. ¿Es nuestra intervención por la democracia o es acaso ya nuestra guerra? No podemos voltear y considerar que las cosas volverán a continuar pues funcionando. Y yo no lo creo. Yo no. Este despertar estratégico que estamos teniendo en el cual vamos a asumir completamente. Y de manera lúcida completamente acerca de la realidad de la situación en Europa. Los riesgos ya están en juego que tenemos que asumir. Estoy convencido de que claramente estos posicionamientos es lo que necesita Europa. Pero ustedes van a ir y preguntarle al presidente Putin si está preparado o no a hacerlo. ¿Quién inició la intervención por la democracia en Ucrania? Vladimir Putin. ¿Quién amenazó? Sea lo que sea, sea lo que diga con armas nucleares. El presidente Putin. Todo el mundo se voltea a ellos y esto es lo que son las fronteras estratégicas en las que estamos. Todos los días se explica cuáles son nuestros límites. Y alguien que haya empezado esta intervención por la democracia ya te diría. El espíritu de la derrota ya está merodeando por ahí. Pero no aquí. Entonces esto es parte de la situación en donde completamente son redoblar los esfuerzos hacia la intervención por la democracia total. Hacia no te escucho, tú eres el único culpable en todo esto. La misma situación de una cuestión no provocada. ¿Ok? Ustedes vieron la entrevista de Tucker Carlson donde explicaba y durante bastante tiempo el presidente todas las cuestiones históricas, los vínculos y demás. Ustedes han escuchado al profesor John Merchheimer hablando desde el final de la situación de lo que significó la caída del muro de Berlín. La cuestión de la disolución de la Unión Soviética, la extensión de la OTAN en estos países cercanos a Rusia y poco a poco cómo fue subiendo. El tema del 2008 cuando empiezan a decirle a Georgia y a Ucrania por qué no te vienes para acá, el tema del Maidán y demás. Pero ojo, aquí no hay que ponernos del lado de absolutamente nadie. Lo que sí es que si no llegamos ya a un acuerdo pacífico, ¿qué va a pasar, amigos? Ya veíamos a Josef Borrell como está completamente desesperado en el sentido de qué ha traído esta situación precisamente para Europa y la dependencia en donde antes era, y no nada más la cuestión de la dependencia, sino que la fortaleza y el éxito de Europa había sido la energía barata rusa y los mercados chinos. Tanto para el trabajo barato como obviamente, ¿no? El poderle vender un sinfín de bienes y servicios europeos, que eso ya también se está derrumbando. Y están dependiendo de Estados Unidos, en donde les sale muchísimo más cara la energía y donde se están desindustrializando. Ya lo dijo Josef Borrell, esto tiene que cambiar y tenemos que cambiar el modelo de nuestro acercamiento con el sur global porque los estamos perdiendo. Ya perdieron en el Sahel y por eso vemos a un Emmanuel Macron que está en las últimas. Miren esto, Scott Ritter, las mentes de los hombres desesperados. El presidente francés Emmanuel Macron sugirió, esta semana pasada la idea de enviar tropas a la OTAN a Ucrania para enfrentarse militarmente a Rusia, donde poco después, unos días después, decía, bueno, es que yo lo dije en el contexto de que no hay que descartarlo. De momento, no lo vamos a hacer en un periodo de tiempo inmediato. Vean lo que decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Bueno, no descartamos este tema en el sentido de meter a Ucrania a la OTAN. No es un problema de sí, sino de cuándo. Con todo van. Aquí decía Romeo y Julieta en el acto 5 en la cena 1, Oh, maldad, eres rápida para entrar en los pensamientos de los hombres desesperados. Mira, con estas palabras William Shakespeare, el bardo inmortal, capta la psicología de los hombres que creyéndose enfrentados en una situación que no hay esperanza de resolver, emprenden acciones que inevitablemente los van a conducir a la muerte. Y aunque está ambientada en Mantua, Italia, en el siglo XIV, la tragedia de Shakespeare fácilmente puede haber sido transportada hasta el tiempo que está Francia actualmente, donde el presidente francés Emmanuel Macron, en un papel de un Romeo moderno, después de enterarse de esta desesperación en la de su verdadero amor, Ucrania decide eliminarse fomentando el envío de tropas de la OTAN a Ucrania para enfrentarse militarmente a Rusia. Bueno, Macron ha organizado una reunión de crisis la semana pasada, convocada para poder discutir el deterioro de las condiciones en el campo de batalla de Ucrania, tras esta captura rusa de la ciudad fortaleza de Avdivka, a la reunión asistieron altos representantes de los estados miembros de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Canadá. Mira, no debemos de excluir que pueda haber una necesidad de seguridad que luego justifique algunos elementos del despliegue, decía Macron durante una conferencia de prensa convocada después de la reunión. Pero les he dicho muy claramente lo que Francia mantiene como suposición, que es una ambigüedad estratégica que mantengo. Los demás participantes en la reunión inmediatamente se habían apresurado a anunciar que desde su perspectiva no había ninguna ambigüedad estratégica. El envío de fuerzas de la OTAN a Ucrania no está sobre la mesa. El canciller alemán Olaf Scholz, que asistió también a las conversaciones de París, rechazó de pleno esta propuesta de Macron. Lo que se acordó, desde el principio entre nosotros, entre nosotros también se aplica al futuro, declaró Scholz. Es decir, que no va a haber soldados en el suelo ucraniano enviados allí por los estados europeos o los estados de la OTAN. Otros líderes de la OTAN. Se hicieron eco de la declaración de Scholz, dejando a Francia sola para soportar las consecuencias de esta ambigüedad estratégica de Macron. Incluso cuando la OTAN se había apresurado a aclarar la postura de Macron, Rusia dejó bastante claro cuáles serían las consecuencias de cualquier despliegue precipitado de las tropas de la OTAN en Ucrania. Dimitri Peskov, que es el portavoz del Kremlin, declaraba que en caso de cualquier despliegue de la OTAN en Ucrania, decía No deberíamos hablar de la probabilidad, sino de la inevitabilidad de una guerra directa con la OTAN, y así lo estamos evaluando. Incluso ya lo dijeron, ¿no? Estamos preparados para cualquier ataque. Peskov señalaba que la mayoría de las naciones de la OTAN que participaron en la conferencia de París mantenían esta evaluación bastante sorbia sobre estos peligros potenciales de tal acción y del peligro potencial de verse directamente involucrados en un conflicto candente involucrándolos en el campo de batalla. También destacaba esta postura de Macron respecto a la necesidad de infringir una derrota estratégica para Rusia. Este objetivo es compartido por Estados Unidos y el secretario general de la OTAN. Putin respondió en este discurso anual ante el parlamento ruso. Pronunciado unos días después de que Macron diera la conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin eliminó cualquier ambigüedad sobre cuáles serían las consecuencias de cualquier intervención de OTAN en Ucrania. Recordemos el destino de aquellos que alguna vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país, decía Putin, en referencia a las pasadas invasiones en Rusia por parte de Napoleón y de Hitler. Pero ahora las consecuencias para las potenciales intervenciones serían muchísimo más trágicas. Porque para dejar claro este punto, Putin pasó a describir los avances más recientes de Rusia en el campo de los instrumentos nucleares estratégicos. Por ejemplo, el nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevestnik, que se encuentra en su etapa final de desarrollo, en el despliegue de los misiles balísticos intercontinentales pesados Zarmat y las ojivas hipersónicas Avangard, que son inmunes a las defensas antimisiles occidentales. Putin señalaba que dos de estos nuevos instrumentos rusos, como el Zircon y Alkinzal, han estado ya en servicio en el combate en el conflicto con Ucrania. Y así los líderes de la OTAN tienen que comprender que también tenemos armas capaces de atacar objetivos en sus territorios. Todo lo que estás inventando ahora, asustando al mundo con la amenaza de un conflicto que involucre instrumentos nucleares, lo que potencialmente significa el fin de la civilización. ¿Qué no se dan cuenta de esto? Bueno, la evidencia más clara disponible de que los líderes de la OTAN no son conscientes de estas consecuencias de acción, provienen de la transcripción de una conversación publicada por el editor en jefe del RT, Margarita Simonyan, en una página de la red social BK, en la que cuatro altos oficiales militares alemanes discutían cómo estaban planeando implementar las instrucciones que se le había dado por el ministro de la defensa alemán, Boris Pistoiris, justamente con respecto a la entrega de los misiles de cruceros Taurus a Ucrania. Y como lo muestra en la transcripción, las garantías dadas por el canciller alemán Olaf Scholz en Alemania no se involucraría directamente en el conflicto de Ucrania, que fuera un poco más que una mentira. Y además de discutir estas cuestiones logísticas relacionadas con la transferencia de estas armas, los oficiales alemanes discutían su posible empleo, incluido cómo poder usarse para poder atacar el puente de Crimea, que conecta la península de Crimea con el sur de Rusia. Mira, el puente en el este es difícil de alcanzar, ya que es un objetivo bastante estrecho, pero el Taurus puede hacerlo y también puede alcanzar los depósitos de municiones. Esto es lo que señalaban los oficiales alemanes. Lo que ha provocado esta respuesta de otro, quien declaró que existe ya una opinión de que el Taurus se encargaría de esto, es decir, golpear el puente de Crimea. Si se utiliza el avión de combate francés Dassault Raphael, que ojo, el día de hoy estuvieron cercanos precisamente al Mar Negro, estos aviones franceses, ¿para qué sentido? El Raphael y este, este, ¿cómo se le dice? El Tifón, me parece. Tuvieron que ir un SU-24, me parece, a darle casa. Miren, Schultz se ha mostrado reticiente unirse a Gran Bretaña y a Francia, que han transferido misiles de largo alcance, Storm Shadow y el Scalp, respectivamente, a Ucrania. Lo que se está haciendo en materia de control de objetivos y control por parte de los británicos y franceses no se puede hacer en Alemania, decía Schultz, después de esta reunión de París, refiriéndose al papel indirecto desempeñado por Gran Bretaña y Francia, para permitir que los pilotos ucranianos lanzaran las misiles Storm Shadow y el Scalp desde los aviones SU-24 modificados. Todos los que están tratando con este sistema lo saben, decía Schultz, implicaba la necesidad de que el personal militar alemán tenga un papel directo en la selección y en la operación del misil Taurus. Así que los soldados alemanes, en ningún momento y en ningún lugar, tienen que estar vinculando a los objetivos que alcance este sistema Taurus. Y agregó que tampoco en Alemania, porque si no, ok, utilizaste eso, fueron tus tropas, adiós tu país, ¿no? Y al parecer, Schultz está comprendiendo la posibilidad de la consecuencia de esta participación alemana en la selección y operación de cualquier misil Taurus utilizado por Ucrania contra Rusia. Esta claridad es necesaria, decía Schultz, me sorprende que esto no conmueva a algunas personas que ni siquiera piensan en lo que estamos haciendo que puede surgir una participación ya en esta guerra. Es evidente que existe una desconexión entre el canciller alemán y el ministro de la defensa. Y en caso de que los oficiales alemanes y su ministro no se den cuenta de las posibles consecuencias de sus acciones, el ejército ruso, un día después de su discurso de Putin ante el parlamento ruso, llevó a cabo lo que llamaba el lanzamiento de entrenamiento de combate de un vehículo sólido con base móvil, un propulsor de misil balístico intercontinental PGRK Yaris, equipado con múltiples ojivas. Este misil Yaris, lanzado desde las instalaciones de pruebas de Plesetsk, situadas al sur de San Petersburgo, puede transportarse entre 3 y 6 ojivas nucleares con objetivos independientes. Según el ministro de la defensa ruso, las ojivas de entrenamiento llegaron al área designada en el campo de entrenamiento de cura en la península de Kamchatka, después de haber volado un alcance de casi 4200 millas. Cuando era inspector de armas, allá por 1988 y el 90, Scott Ritter, trabajando en una instalación de producción de misiles de Vodkinsk, inspeccionamos un misil balístico intercontinental, era el SS-25 Topol, y es un predecesor de este misil Yaris, probado recientemente por Rusia. Cuando los primeros 3 misiles inspeccionados salieron de la fábrica, los inspectores estadounidenses empezaron a nombrarlos por el nombre de estas ciudades estadounidenses, que aparentemente pudiesen ser sus objetivos, Pittsburgh, Des Moines y Chicago. Estos poderes fácticos en Washington DC rápidamente desaceleraron esta práctica, dada la sensibilidad que conlleva la cuestión de una guerra termonuclear. Cabe preguntarse, si acaso estos soldados rusos responsables del lanzamiento de este misil Yaris, se tomaron el tiempo de nombrar sus ojivas, y de ser así, que ciudades hubiesen sido elegidas para ser bautizadas. No hay duda de que si los soldados rusos hubiesen pedido el consejo del expresidente Dimitri Medvedev, después de haber recibido las noticias sobre las conversaciones interceptadas, las ojivas probablemente habrían llevado el nombre de ciudades alemanas, como el caso de Munich, Berlín, Frankfurt, Hamburgo, Nuremberg y Düsseldorf. Estos eternos enemigos, los alemanes, se han convertido de nuevo en nuestros archienemigos, así enfureció Medvedev en una publicación en su canal de Telegram. Los alemanes sabrían bien en reflexionar detenidamente sobre sus acciones, acciones que pudiesen precipitar un conflicto que, como lo ha señalado Putin, potencialmente significaría el final de la civilización. ¿Qué? ¿No se dan cuenta de ello? ¿No es así? Oh maldad, eres tan rápida para entrar en los pensamientos de los hombres desesperados. Y ahí está amigos, este Scott Rear. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Donde parece que, pues no les importa, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, una Victoria Nuland que está saliendo de la oficina, pero, ¿qué significa realmente que esté saliendo de allá, no? ¿Acaso está en la búsqueda de otra cosa? ¿Una posición ante todo lo que se está ya viendo de que posiblemente haya más movimientos? ¿Que saquen all of shorts? ¿Que caiga, en este caso, Emmanuel Macron? ¿Que qué puede llegar a pasar, no? ¿Y ante qué se viene? ¿Podemos ver un presidente sumamente débil en Estados Unidos? Obviamente no lo sé. ¿Se imaginan que vaya para la presidencia en Estados Unidos? Para la granja humana, se despide Pablo, y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conozcanse de verdad quienes son, sean empáticos amigos, cuídense mucho. Piensen en todo esto que acabamos de hablar. Compártan en sus redes sociales, suscríbanse al canal, y ojo, ahí me comentan que, para que reciban todas las notificaciones, tienes que fijarte que aquí, en el caso de abajo, donde dices, unirte como miembro del canal, en el caso de la campanita, tiene que tener una opción que dice, todas las notificaciones. Solamente así, te van a llegar cuando estemos en vivo, cuando hay un videoprograma en Premiere. Amigos, muchas gracias, nos vemos hasta el próximo programa. Gracias a mis mecenas de Patreon, gracias a los miembros del canal, por continuar apoyándome, se los agradezco de verdad, nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien, descansen. Hasta luego.